Muy buenos, Baja California, México, Mexicali específicamente, les habla Fernando Gómez para Blanco y Negro. Estoy con el señor Mario Flores, promotor de espectáculos de Mexicali, quien denuncia ampliamente y en forma exacta, al parecer con datos muy propios, a la promotora, al patronato de la FEDCE, del FEDCE, perdón, aquí en Baja California de la Feria, por el desvío de varios millones de pesos de resultados de 2017 y 2018, una pérdida aproximada de 60 millones de pesos. Don Mario, ¿en qué se trata su comentario? Bueno, hace un par de semanas atrás hubo una conferencia de prensa en el patronato del FEDCE, el cual la organizó el presidente municipal y el director del mismo patronato. ¿Los nombres? El presidente municipal, Gustavo Sánchez, y el director, Hugo Rodríguez. Ellos organizaron con la finalidad de ir anunciando con anticipación las próximas fiestas del sol del 2019. Todo muy maravilloso, todo muy pintado de rosa, todo muy bonito, hasta que no se reunió la prensa para cuestionarlo y hacerle las preguntas correspondientes, que para eso era convocada la prensa en la conferencia ahí en el patronato del FEDCE. Lo que nos inquietó, no nomás a mí, a un grupo de gente que nos dedicamos, que trabajamos, yo en mi caso más de 30 años en el espectáculo, nos incomodó la declaración en menos de tres minutos que hizo Gustavo Sánchez Valdés, que es el presidente municipal, al lado del director del FEDCE. En su declaración él argumenta, obvio, la pregunta fue cuestionada por un periodista y le preguntó que dónde estaban los 67 millones de pesos que se habían recaudado durante su periodo en el patronato del FEDCE. Cínicamente, descaradamente, declara el presidente municipal y dice, hazme la buena, estás loco, se recaudaron la única cantidad de 2 millones de pesos. Obvio, eso nos inconformó y nos molestó a muchos que nos dedicamos al espectáculo porque nosotros sabemos lo que deja los ingresos remunerados en el patronato del FEDCE cada fiesta del sol, en cada fiesta del sol. Entonces se nos hizo un abuso, una burla a la ciudadanía, un abuso y un descaro que en menos de tres minutos se robe más de 60 millones de pesos. Esto nos dimos a la tarea varios compañeros que nos dedicamos a la industria del espectáculo de comentarlo, platicarlo y decir, oye, ¿por qué nos vamos a quedar callados? Somos parte de la ciudadanía, somos parte de una comunidad y tenemos que decirles públicamente a la comunidad lo que está sucediendo porque jamás lo habían declarado, siempre fue hermético los fondos recaudados del patronato del FEDCE, pero en esta ocasión, descaradamente, el presidente municipal declara que nomás se recaudaron 2 millones y eso es una falsedad y es un abuso y es una burla a la inteligencia ciudadana que ya estuvo y ya estamos hartos de esta clase de abusos de parte de los funcionarios. Uno de los aspectos interesantes e importantes, ¿cuántos puntos están ustedes manejando, argumentando de este dinero? Estamos argumentándole, mínimo son más puntos, pero mínimo son 7, entre ellos así cortamente básicamente son las entradas generales, los ingresos a los estacionamientos, tiene una capacidad para más de 100 mil carros, las rentas de los expositores, muy caras por cierto, muchos expositores por eso tienen que verse obligados a vender caros sus productos en el interior de las fiestas del sol, las empresas concesionarias, puedo mencionarlas como Tecate y Coca-Cola, entre otras, que existen aquí en México a nivel local, la renta y concesión del Palenque, por cierto, muy jugosa, 1.200.000 por cada periodo de fiestas del sol, quiere decir que nomás ahí en la renta del Palenque fueron 2.400.000, que bárbaro, ¿no? A eso le sumamos y lo multiplicamos, que por cada bebida, por cada bebida el patronato recibe una comisión de 8 pesos, estamos hablando de que 300.000 gentes las multiplicamos por 5, son más de 1.200.000 bebidas, ese 1.200.000 bebidas lo multiplicamos por 8 pesos, ahí tenemos otros 12 millones de pesos, o sea, ¿de dónde dice Gustavo Sánchez Valdés que se recaudan 2 millones de pesos? Nosotros que conocemos del tema, conocemos de la industria, sabemos que asciende a menos de 100 millones de pesos, pero vamos a golpear los números y a quitarles 25 millones de gastos, que se me hace mucho, quedan 65 millones, y él declara que son 2 millones, es un abuso, es una burla. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a denunciarlo a quien tengamos que denunciar este desvío de fondos, porque esos fondos se supone que son recaudados para las mejoras del patronato. Sería ante la Procuraduría, ¿no? Yo creo que ante la Procuraduría o ante las autoridades que correspondan, porque al final de cuentas, pues ya ves que entre ellos se cubren. Pero ¿quiénes son? ¿A quién van a denunciar? Deben tener ya ustedes un plan, o nada más están hablando por hablar. No, el plan, lo siguiente es el denunciar públicamente y legalmente por desvío de estos fondos al presidente municipal y al director del patronato, son los dos principales protagonistas, que en todos los dienios, lo sabemos, son los que manipulan la caja chica, ¿no? Mario, pero yo pregunto, específicamente, deben tener un plan, deben haberse reunido ya, ¿ante qué autoridad van a presentar la denuncia? ¿O ya la presentaron? No, la vamos a presentar ante la Procuraduría, efectivamente, así como usted lo menciona, tenemos que hacerlo ante la Procuraduría para poder darle un inicio, un término jurídico, legal, socialmente hablando, ¿no? Y lo que nos asesoren nuestros abogados. Está la Contraloría de la Federación, está la Contraloría del Estado, está la Función Pública, hay tantas autoridades y nada más se preocupan por la Procuraduría. No, el abogado que traemos un asesor que conoce muy bien de los temas legales, ya él nos está entrabando ya una denuncia ya formal ante las autoridades competentes a las cuales usted ha hecho mención y sí, sería principalmente, aquí sería principalmente a ustedes agradeciéndoles la oportunidad de denunciar públicamente este abuso, este cinismo. Bien, lo está diciendo el señor, perdón, la señora Fuyule, la puya a Cortés, que es ante la Fiscalía, ahora se llama Fiscalía, ya no procuró el día. Ah, perfecto, qué bueno que nos comenta el dato, la persona... ¿Cuándo lo harían esto? Yo creo que ya para la semana que entra el abogado ya está formulando ya los datos muy importantes, nosotros estamos dando datos duros que nos referimos a los números, números que nosotros conocemos del ambiente del espectáculo y de las visitas a los recintos a los cuales el patronato tiene representación, que es la Plaza de Toros, el Palenque y las dos explanadas, una de 6 mil gentes y la otra de casi 16 mil gentes, o sea, que también han tenido actividad durante todo el año del 2017 y 2018. ¿Eso lo maneja el patronato? Eso lo maneja el patronato, entonces se nos hizo ya una burla, un abuso de parte de estos rivales, el presidente municipal y el director del FES que vengan y nos digan en nuestra jeta, en nuestra cara, que estamos tontos o yo creo que piensan que estamos retrasados mentales, vengan y nos digan que se recaudaron dos millones, por favor, no sean cínicos o no sean abusivos. ¿Algo más que diga? Exhortamos ahí a la comunidad que no nos quedemos callados, que denunciemos y cualquier información que nos puedan aportar del ambiente, o trabajadores, porque tenemos representación de todos los trabajadores del espectáculo, cualquier información, pues sería buena para poder denunciar a estos vividores. Bien, amigos, informó para Blanco y Negro de Baja California, Mexicali, su servidor Fernando A. Gómez. Muchas gracias, Don Mario. Gracias a ustedes.